Anaí dispuesta al divorcio si Manuel Velasco le impide regresar a las andadas. No hay plazo que no se cumpla, y así como Anaí Puente cumplió su palabra de suspender su carrera artística para acompañar a su marido Manuel Velasco en el gobierno de Chiapas, ahora ella quiere que el político haga lo mismo y le permita regresar a los escenarios, a pesar de que en varias ocasiones el esposo celoso se lo ha impedido. Y es que el acuerdo original entre Anaí Puente y Manuel Velasco era que ella se estaría quieta durante el mandato del gobernador y una vez que acabara su periodo podría retornar a la farándula una vez que hubiese cumplido su papel como primera dama de Chiapas. A regañadientes, Anaí cumplió su promesa de moderarse mientras su marido estaba gobernando, aunque en al menos dos ocasiones intentó hacer breves presentaciones musicales, incluida la preparación de un álbum, a lo cual Manuel Velasco se lo impidió tajantemente. Una vez que acabó su mandato en Chiapas, Anaí de nueva cuenta tuvo que dejar su regreso para otra ocasión, pues esta vez se embarazó de su primer hijo, lo que de nueva cuenta ella y su marido pactaron que esperara que Manuelito creciera un poco más para que ella retomara su carrera musical. El tiempo fue pasando y a Anaí se le quemaban las habas para revivir sus mejores épocas de destrampe, pero para su sorpresa, de nueva cuenta se volvió a embarazar de su segundo hijo Emiliano y sus planes otra vez se tuvieron que aplazar. Impaciente por darle vuelo a la hilacha, Anaí la volvió a frenar la pandemia por un rato, pero tantas eran sus ansias de volverse a presentar ante su público que ahora sí ya le valió su marido, sus hijos chiquitos y la bendita cuarentena que sigue causando estragos por todo el país. Querer aprovechar el reencuentro de la banda RBD, Anaí ya no quiso quedarse en casa y contrario a las advertencias de su marido de guardarse ante la pandemia, el impulso por regresar al relajo fue más fuerte y, de acuerdo a fuentes cercanas, le lanzó el ultimátum de que la dejara reunirse con sus excompañeros o firmaría el divorcio inmediatamente. Ante esa actitud, se sabe que Manuel Velasco se dio la enojada de su vida, pero nada pudo hacer para que Anaí reaparezca en los escenarios este próximo 4 de octubre, cuando la banda realice una presentación especial en honor a la banda que tantos éxitos les trajo a inicios del presente milenio. De todos los integrantes del grupo, solo Dulce María ya avisó que no asistirá al evento debido a que se encuentra embarazada de siete meses, además de que ha manifestado que le preocupa la salud de su hijo en medio de la actual pandemia. A diferencia de Dulce María, a su amiga Anaí poco le preocupa tener dos niños pequeños que cuidar, pues sus ganas de gozar y destramparse son más grandes que su propia familia y no en balde, su marido Manuel Velasco está más que furioso ante la irresponsabilidad de la madre y sus criaturas. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.